Juega para abajo, se va sumando ahora para pegarle, Gamero, Gamero, le pegaba, saca con el Chaparicio. El rebote para Narváez, ahí atrepa Narváez, va al centro, arriba Beto. ¡Gol! 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 ¡De ADT lo hizo Beto Da Silva! Marca Beto, sí, se saca la sal. Beto Da Silva, marca, encaja, marca. Beto Da Silva abre el marcador, el cabezazo, sin saltar para darle. Y Alina sale campeón en la Copa del Inca 2014. Ah, Copa del Inca, ¿no? La pelota de Jimmy Pérez, por abajo, para pegarlo, ¡juega! ¡Gol! 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 Tercer, Luis Ojeda desde la banca, desde la banca la solución para el profe Infante. Había que animarse de afuera, la había probado Neil Marcos. Ahora el otro medio centro, Ángel Ojeda, que entró para... El balón ahora para Salcedo, por el medio, recibe solo, con tiempo y espacio, Yuya, le salía la marca a Paico. Ahora el que estaba solo es Rojo, que levanta la mirada, tira el centro pasado, la pelota arriba. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Quién máximo es él! Apareció el 9, apareció el goleador de Spur Huancayo, que le dijo al presidente, me voy a quedar para llevarlos a un torneo internacional. Ahora el incontrastable, Spur Huancayo 1, Comerciantes unidos 0. Y todo empieza por el medio, justamente Paico va a presionar, pero no llega a tiempo y se abre una brecha. Palacio le dijo, no voy por allá, ok, y salió por el otro lado. Otra vez Ross, la pelota para Marcos Yuya, pasó Garro, va Lucho Garro, por la derecha Spur Huancayo, otro centro de Ross, el balón arriba. El cabezazo la buscaba Yuya de media vuelta, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! Otra vez apareció el 9, otra vez apareció él, se llama Lucas y se apellida Cano, doblete para el argentino, que nos cuenta, nos dice, Spur Huancayo 2, Comerciantes unidos 0. Otra vez llega un centro desde la derecha, Ross, el rebote, lo aprovecha muy bien Lucas Cano, que enseguida huele el olor a sangre y saca provecho de ese error. Se queda la defensa de Comerciantes unidos cuando gira. Ahí lo quito, Yan. Sí, ya ves. Empezando el segundo tiempo contra Zuyana lo cambiaron a Deza. ¡La pelota arriba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! El capitán de Comerciantes unidos, Matías Zen, el goleador de los amarillos, apareció para poner el descuento y ahora en la incontrastable estamos, Spur Huancayo 2, Comerciantes unidos 1. El balón parado era el arma que tenía Comerciantes unidos para hacerle daño, para tratar de cambiar la historia en ese segundo tiempo. Llegó el balón muy pasado a segundo palo, como lo advertimos y por detrás de todos apareció el goleador. Revienta con todo nomás, la encuentra Ángeles. Espera Matías Zen, la tiene Alexi Gómez. Que no entró bien al partido Gómez. El balón ahora para González Sela. Va González Sela, sigue González Sela. La pelota al arco, metió la mano y le pega. ¡Ah! ¡Ah, González Sela! Tenía el empate en sus pies. Ya estaban celebrando en el arco. El reclamador se vuelve loco. ¡Ay, no sea! ¡Cuéntame, Samu! Increíble lo que se acaba de perder Comerciantes unidos. Me parece que lo termina perdiendo González Sela porque no tiene surga. Aunque reclama que el balón igual ingresó al arco a la portería. De hecho, el mal parado quedó Spur Huancayo. Está muy cerca del empate. De la igualdad va a ser un gol de VAR. Vamos a ver lo que decida el VAR. Y Sebastián Lozano, el árbitro del partido. Había hecho todo bien González Sela. ¡Ahí está! Se lo saca Pinto. Pero no tiene surda. Mira al arco. Metió otra vez el amague. Ahora. Es gol. Es gol. Es gol. Va a ser empate. La saca de adentro. Pero cuando hay que sacarla. Ah, no, pero está en Cucco está prohibido. Evita, evita, evita. Aquí está con la pelota la gente de VAR. La recitaria. A Porto Carrero. A Porto Carrero. A Porto Carrero la pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la U! A la primera que pise en Ale Arribal. Aparece segundo. Sí, Porto Carrero, señores. Completamente solo, sin marca. Para meter un violento remate con pierna surda. Derrotar a Andy Vidala. Y decretar la apertura en el marcador. Hablábamos de la defensa de Cusco Fesor. Y la recibe solo Porto Carrero que arrebata el arco. ¡Ese le... Frente de la pelota colma a Nicolito, como siempre. 26 minutos. Va Colito, va a tirar del centro la pelota. ¡Oxadio! 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 ¡Oxadio Pérez! Vamos a verla igual. Cuando la producción pueda, nos da la toma lateral. Para reconfirmarlo. En la primera que tocó, apenas ingresó. A ver. Ahí todo arranca con Colito. El servicio de Colito. Es muy fina, bueno. Tendrán que hacer trazado. Sí, parece que da la sensación que sí, pero es bastante fuerte. Sí, sí, sí. Pero hay que terminarla de otra manera, por supuesto. Ya le está picando Zuccar. Se viene Quevedo. Atacan tres. Defienden cinco. La pelota para Zuccar. Pegado a la raya. Aparece Zuccar. Quiere meter el centro Zuccar. Ya le pasó Freites. Aquí está Freites para meter el centro. ¡Gol! 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 ¡De Allianza Lima! ¡De Allianza Lima! El contraataque fulminante, letal. Quevedo para Freites. Metió el centro. La esperaba Ítalo Espinosa. Y apareció como un fantasma Catril Cabellos. El gol vino desde el banco. Freites. A ver lo que hace Freites. Rodríguez. La pelota arriba. Catril. ¡Gol! 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 ¡De Allianza Lima! El centro del bigote Rodríguez. Profundizó por fin. Ya apareció Catriel. Otra vez Catriel Cabellos. Para barrerse. Para empujar la pelota dentro. Para decirnos que Allianza le está ganando a Cienciano 2 a 0. Para decirnos que Allianza sueña con la punta del torneo. Allianza Lima 2. Cienciano del Cusco 0. El pase genial de Sebastián Rodríguez que reaparece así. El cambio de juego con la parte interna. Con la suficiente potencia que baje. Que le gane la espalda a los defensores de Cienciano. Sabag. Se esfuerza para llegar a Aldair. Y llegó Aldair. Se viene Allianza. Busca el tercero. La pelota de Aldair. Va a meter el centro. Aldair. Catriel. Catriel para poner la pelota arriba. Va a bajarla. Darrigo. Darrigo para meter el centro. ¡Sabag! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Dialion! ¡Salima! ¡Gol! En algún momento se le tenía que dar No dejó de insistir A pesar de la impaciencia de la gente Llegó Pablo Zabás Con golpe de cabeza Para decretar la goleada Para decir que Alianza Es más puntero que nunca Alianza Lima 3 Cienciano del Cusco 0 Lo hizo por fin Pablo Zabás Y el centro de Catriel pasado Y de Arrigo en poco espacio Con dos toques simplemente llega a la raya Para meter el centro El número 11 que tiene mucho la confianza De Mariano Soso Y el delantero Pablo Zabás que anticipa Que llega bien con la cabeza, que cambia de palo Y que pone el 3 a 0 Que trata de quitarse la sal Y que sea un punto de quiebre En este camino que tiene con Alianza Lima Arriba ofrecía el pase, quedaba muy corto Recupera entonces los chancas Que empiezan a llevar peligro con Diego Carabaño Y está solo, se viene Oshiro Takeuchi Atención los guerreros andahuailinos, aquí se viene Takeuchi Takeuchi, le pega a Takeuchi ¡Gol! 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 ¡Gol y definición espectacular de Oshiro Takeuchi señores! Para vulnerar el arco del pato de Álvarez Oshiro Takeuchi para decirnos Que está ganando Los chancas Que el marcador es atlético de grado 0 Los chancas 1 en el campeón es del 36 En su llana por la fecha 8 del torneo ¡Gol y definición espectacular de Oshiro Takeuchi! Mira como esa pelota es justamente sustraída en la mitad de la cancha Por López Y luego es toda de Takeuchi Que cuando tiene espacio Y hace esa pequeña diagonal No tiene quien lo pare Anota un gol Un sesimerecido Pero al fin y al cabo es justo Porque tienes ocasiones de gol Y las aprovecha Dígame Juana Sí, a pesar de estar ganando No está nada contento El profe Bossi Atencio con Erick Bandiera Le queda Sandoval Sandoval creo que busca el empate Y está Bandiera ¡Gol! 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 ¡Atlético Grau! ¡Gol Albo! Gol cuando pasaba de todo ahí en el área En el área de Los Chancas Termina asumiendo la responsabilidad De clavarla en la portería del canguro Ferreira ¿Quién más? Que Erick Bandiera Erick Bandiera para decirnos que Grau consigue el empate Erick Bandiera para contarnos Atlético Grau 1 Los Chancas 1 en el campeón es del 36 Por la fecha 8 del clausura Y así comenzó el segundo tiempo Con un equipo de Grau mucho más abocado a atacar Con más intención Con más ganas Y el mismo Erick Bandiera Que había pivoteado la pelota Va Canales Levanta el centro Cuidado Ese centro El área Venenoso El rechazo De Nilsson Vargas Gentile Supera la marca de Nilsson Gentile Gentile Levantó el centro Arriba Cuidado ¡Gol! 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 Del Deportivo Garcilaso Apenas a los 6 minutos de iniciado el partido Danilo Carando Sin inmutarse Sin despeinarse Con el primero para sus colores Tremendo centro Tremenda habilitación de Gentile La dupla de argentinos Para meterla al fondo Y conseguir el primero para el Deportivo Garcilaso Lo que es Sin duda El equipo que es extraño En la primera división Hernán Pérez Va sobre izquierda Hernán Pérez Hernán Pérez Se frena Pérez Pérez que levanta el centro El globo sobre el segundo Paro de cabeza ¡Golazo! ¡Gol! 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 Unión Comercio A los 32 minutos exactamente de juego Héctor Zeta que se eleva sobre el segundo palo Tremendo centro Magistral centro del paraguayo Pérez ¡Qué bien le pega de testazo Zeta! Para conseguir El empate transitorio La pelota que se cuela Entre las piernas del golero Vargas ¡Qué bien lo de Pérez! ¡Qué buen centro! Buscando a su nueve Y Zeta que es Un delantero que con pocos recursos Ugarriza Le va a pegar Ugarriza Espera el silbato de Legario Ahora sí Ugarriza Ugarriza ¡Gol! 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 Del Deportivo Garcilaso Ugarriza de penal A los 45 minutos Del primer tiempo Y tú lo dijiste Él generó por la banda También la falta Y luego Pasaba Carranza No hay nada El árbitro muy cerca Sale Ugarriza ahora Con pelota dominada Ugarriza Va Ugarriza Atención Ugarriza Aquí la posibilidad Para el equipo del Deportivo Garcilaso ¡Gol! ¡Gol! Del rico Garcil ¡Gordillo aparece en posición de nueve! ¡Gordillo que había trepado! Llegó como posición de nueve Y Gordillo define muy bien A la salida del golero Díaz ¡Qué buena definición de Gordillo! Que marca el 3 a 1 Sí, le está agradando mucho La función de Kenji Cabrera Y repetía Que tiene que pasar más Al ataque de Paolo Reina Por el costado Viene Tomás Martínez Amago Tomás Ahí está el Tommy Por dentro González que recupera La salida de Santi ¡Rebote! ¡Toma! ¡Gol! ¡Gol! De Fútbol Club Elgar El Tommy Martínez Toma un rebote De un González Que había Bajado a recuperar Pero que encontró Un control hacia adentro En contra De Zaquillo Tomás Martínez Vio la pelota Y le agradó Pegarra de ahí Tomás Martínez Con esa zurda Del Díaz de Melgar Para clavarla A un costado Del arco de Enríquez Para abrir el marcador De un Melgar Que había probado De media distancia En el arranque De media distancia Llega el primero La zurda Y hay que hacer El Bordacar La va a levantar Leonel Galeano Juega largo A la espalda De Chávez Busca apuesta Chávez Abanda Bernardo Apuesta 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 Rojinegro En el final Ya ahora sí Apareció él Ya ahora sí El goleador histórico Tras el error De cálculo De Chávez Está siempre metido Aparece siempre El nueve El capitán Bernardo Cuestismo Desde siempre En la equipa Sobre el final Del encuentro Melgar se quiere Meter otra vez En la penea En la clausura Melgar protagonista Del campeonato Vuelve a ganarle A uno Tradicional De la capital En su estadio Chue otra vez Por la Vía Del pase largo De Galeano Y Cuesta Tuvo tiempo Para sacarse El arquero El área Es su zona El goleador Histórico Responde Melgar 2 De Sporting Cristal 0 Clase Y suficiencia De la leyenda Santa Fecina Que tiene corazón Arequipeño Se equivoca Ciertamente Chávez Pero que tranquilidad Para eludir